Trabajando en beneficio de la salud de la población del municipio de Santiago de Callapa, la Gobernación y Cedes La Paz entregan resolución administrativa para la apertura y funcionamiento del hospital de primer nivel Romero Pampa. El establecimiento contará con la atención para la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades frecuentes, además de la atención médica general. Esto será la entrega de la resolución administrativa en legal funcionamiento de nuestro centro de salud. Un día especial para nosotros, en nuestro centro de salud, hoy hemos visto y vamos a conocer la resolución de nuestro de santo salud. Muchísimas gracias autoridades y creo que también toda la población y en nombre de todos secretarios generales y hermanos y hermanas, le doy agradecimientos a nuestro gobernador Santos Quispe y que lo lleves de mi hermano, un saludo por el pueblo de Ilape Grande. El gobernador ha estado preocupado porque hemos estado al anterior en Canapata. Canapata siete años ha tenido que esperar para que se habilite como un centro de salud. Eso no pueden hacer a nuestros hermanos. Inmediatamente la orden da el gobernador y me dice que haga el seguimiento para que oficialmente usted sea un centro de salud de los dos pampos. Y ya está hecho hermanos. Entonces hermanos, sientan todo ese cariño por favor, de parte del hermano Santos Quispe Quispe. Y ahora quiero hacer presente lo que ustedes tanto esperaban, ¿no? Por lo que tanto se ha luchado también. Ahora son de manera oficial hermanos. Honorable alcalde, aquí le hago la entrega de la resolución administrativa que hace oficial este centro de salud. ¡Bravo! 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 Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaicu.